¿Cómo funciona la atención primaria? Soy Rosa Solís, estoy a cargo del Centro de Salud de Nuestra Señora de los Pobres, que está en el mismo SIC. ¿Cómo funciona? De todo tipo de actividades, nosotros estamos haciendo la atención primaria, que sería la atención a la comunidad, y también en el SIC se desarrollan actividades de nutricionistas, psicólogas, dan charlas, tenemos comedor comunitario, y bueno, hay gente que viene a hacerse atender de la isla, de Costa Grande, si vemos que hay gente que necesita un tratamiento, vamos a la casa, lo citamos, o directamente hacemos el seguimiento a la casa, ¿no es cierto? Somos un grupo bastante grande, pero, qué sé yo, por motivos de las distintas ocupaciones que tenemos, no todas nos podemos reunir, pero sí se hace taller los viernes de 16 ahora a 18, para enseñar a coser, a arreglar ropa y a confeccionar nueva también, y es importante porque yo, a la vez, estoy haciendo el secundario de adulto, que terminaríamos ahora en diciembre, si Dios quiere. Necesidades, creo que en varias familias tenemos, y más que nada, yo creo que esto es un apoyo muy grande, queda el comedor, por el hecho de que hay niños que comen, si comen al mediodía, por la escuela, a la noche no te comen, porque no tienen, y por ahí, cuando es en las vacaciones, es que los chicos cocinan al mediodía para que puedan tener su plato de comida al mediodía y a la noche que se arreglan con una taza de té o una taza de leche. Yo creo que el comedor, de por sí, necesita mucha ayuda, porque yo veo que la cantidad de chicos que vienen, que realmente necesitan, bueno, nosotros en particular necesitaríamos un mueble para organizar lo que sea la ropa y eso. Soy promotor de derecho, trabajo acá en Comnaf, y trabajamos acá en conjunto con mis compañeros de trabajo, y, bueno, damos de comer a 70 chicos anotados en el SIC, y, bueno, hacemos trabajo con los chicos, jugamos con los chicos, deporte, varias cosas. Soy Dayana, las tres somos estudiantes de la Escuela María del Escalante, número 9, de Las Cuevas. Aprovechamos esta posibilidad como para que nos ayuden, que necesitamos en la escuela. Computadoras, pelotas de volei, tablero de básquet, pintura blanca para pintar la escuela, hilo para red y motobadaña, y ropa y zapatillas para los alumnos que necesitan. Aparte con el comedor, ya se ven los casos puntuales que hay de familias con carencias, y ahí ayudamos, vemos la necesidad de los chicos, realmente sí, de mucha creencia. Y más que más vemos que hace falta a veces vestimenta, calzado, colchones. Para la gente de la isla también, cuando crece el río, también necesitan frazadas, mercadería. Que el río cuando crece, ayuda, viste, toda la gente necesita esa ayuda de todos. ¡Gracias!